Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuentes Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Allá por el mes de marzo, que fue cuando conocimos el coronavirus, aunque ni mucho menos lo que originaría su aparición a lo largo de los meses. Incluso los más agoreros estaban convencidos de que no influiría en la Semana Santa y menos en la romería, Sangunfrancio o los patronos de nuestros poblados. Sin embargo, ahora que tenemos perspectiva o una panorámica real que nos permite valorar adecuadamente todo este asunto, estamos en condiciones de afirmar que la situación sanitaria de España anuncia que aún nos queda mucho camino que recorrer para alcanzar la meta de cero contagios que tanto deseamos. Mientras tanto, aceptar que lo que aún está por llegar influirá muy negativamente no solo en las citas de la importancia de la Navidad y Reyes, sino de nuevo en la Semana de Pasión, la Romería y el resto de convocatorias a las que acudimos anualmente. El número de infectados que se controlan entre nosotros a nivel nacional confirman que superan con creces los 500.000, que las unidades de cuidados intensivos están a punto del colapso y que los hospitales trabajan a tiempo completo en el control de la población. Si buscamos culpables, la incompetencia política y la falta de empatía y solidaridad de muchos de nosotros ha hecho posible que estemos volviendo al principio de todo cuando los fallecimientos eran por cientos y a diario, lo mismo que los contagios y que las medidas que se están tomando en el caso de que sea así, es decir, que se estén tomando medidas, es evidente que resultan ineficaces. Por todo ello, si cada uno individualmente abortara un poco de sentido común y compromiso con la sociedad, acatará o acatarán las normas y consejos a los que siempre responden los mismos, por cierto, estamos convencidos de que el proceso será más lento y las consecuencias menos dramáticas. Pero como todo no iban a ser penalidades, el hecho de que este año, el mes de mayo, se haya trasladado a septiembre, es lo que hace referencia a la celebración de las comuniones, está siendo la salvación, la cuerda a la que agarrase de infinidad de comercios y de negocios de hostelería. A los primeros, porque los complementos, los trajes y los reportajes fotográficos y de vídeo les permiten facturar en unos momentos realmente agobiantes, sin entrada de recursos y con un futuro negro. A los segundos, porque han conseguido llenar sus salones de alegría y felicidad y ofreciendo a los comensales lo mejor de sus fogones al tiempo que su mejor saber y entender en el trato que han recibido. También para ellos estas celebraciones han sido muy importantes para el mantenimiento de sus negocios a la espera de la llegada de tiempos mejores. La generación de negocios que suponen estas citas sociales era esperado como agua de mayo y afortunadamente nadie o muy pocos han sido los que no han obtenido algún beneficio. Por otra parte, aunque a la espera de que se conozcan los datos oficiales una vez transcurran los días previstos para saber si se han producido contagios en algunos de estos banquetes, parece que las medidas adoptadas por parte de ambas partes, es decir, asistentes y restaurantes, están dando el resultado que se buscaba. Por todo esto, al menos entre los interesados, el mes de septiembre será recordado no solo por lo atípico que ha sido y por las razones que hemos expuesto, sino por la inyección económica y demoral que les ha supuesto a los beneficiados. Naturalmente, si se nos ocurre titular que, como aquello de que Navidad cayó en agosto, en este caso es el mes de mayo, el que por obra y gracia del COVID-19 o de la COVID-19 se ha trasladado a septiembre. Y por lo que hemos contado, ha sido para bien, para mejorar la vida de muchos de nuestros negocios y como cita esperanzadora de que la vuelta a la verdadera normalidad cada vez la tenemos más cerca. Eso sí, si le añadimos algo de esfuerzo de nuestra parte, posiblemente lo alcancemos antes. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Junto a nuestra editorial Fuentes Horda, Tiempo de Noticias. Una cita habitual que, ya saben, comenzamos con los titulares para destacar de manera breve los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Son estos. Hoy martes comienza el nuevo curso para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Personas Adultas y Artísticas Elementales. Como en los anteriores ciclos, la vuelta a las aulas está marcada por los protocolos frente al COVID. Marcado también por estos mismos protocolos son los talleres socioculturales del Área de Cultura del Ayuntamiento de Andujar que dan comienzo el próximo 1 de octubre, que ya tiene abierto el plazo de matrícula. Conocemos los detalles a continuación. Nos los ha dado la concejala del Área, Alma Cámara. También el quinto ciclo de música antigua en los museos trae novedades con respecto a la seguridad. Lo relataba José Antonio Oria en la presentación del programa de este año, que por cierto comienza este sábado. Conocemos también hoy quién fue el ciudadano ejemplar que impidió en primera instancia que el vehículo que protagonizó la huida tras el atropello a una joven en el pasado fin de semana desapareciera sin más. Y hablamos de novedades en torno al fútbol. Al Iriturki completamos con la agenda del día. Comenzamos. Hoy martes 15 de septiembre comienza el curso 2020-2021 con un total de 69.735 alumnos y alumnas de la ESO, de bachillerato, ciclos formativos y formación profesional básica, educación permanente de personas adultas y artísticas elementales y profesionales que se incorporan en 367 centros docentes de la provincia. El próximo 21 será el turno del alumnado de enseñanzas artísticas superiores y de idiomas. Se trata de una cifra que dice la consejería, con motivo del descenso de la natalidad, disminuye en secundaria obligatoria 296 alumnos y alumnas menos, pero aumenta en bachillera 248 matrículas más. Y especialmente en formación profesional, como consecuencia del incremento de la oferta, 859 plazas más que el curso anterior. Según la Junta, el nuevo año académico contará con una dotación extraordinaria de unos 600 millones de euros permitiendo la contratación de casi 3.000 docentes de centros sostenidos con fondos públicos para estas enseñanzas de los cuales 2.150 son profesores adicionales para reforzar la plantilla pública y poder realizar desdobles y 479 de aumento neto de plantilla. Otros 296 son para la red concertada. Además, se han contratado a 1.600 personas para ampliar los servicios de limpieza, así como para implantar medidas de prevención para que los centros sean entornos seguros siguiendo las recomendaciones sanitarias, dice la Junta. También se ha destinado, añade además, 25 millones de euros para realizar obras de adecuación en 959 centros públicos para adaptarlos a las nuevas necesidades impuestas por la pandemia. En concreto, en Jaén hay actualmente 5.239 docentes entre secundaria, bachillerato y educación permanente de personas adultas, a los que se le añade 132 profesores y profesoras adicionales en estas etapas, 220 refuerzos docentes en primaria y 12 nuevos PETIS, el personal técnico de integración social. Por otra parte, la Consejería de Educación ha contratado, nos dicen, a 165 profesionales de la limpieza para reforzar la desinfección de los centros de su titularidad y ha invertido en ellos 2.300.000 euros en obras de adecuación para una vuelta a las aulas lo más segura posible. Una de las principales novedades del curso en secundaria, que también hay que tenerlo en cuenta, además del refuerzo de plantillas, es la flexibilización curricular y organizativa que permite aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias establecidas por la Consejería de Salud. Para el alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, bachillerato, formación profesional inicial y enseñanzas de régimen especial, los centros docentes podrán establecer el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, medidas que van a permitir la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales, garantizando, así lo cree la Junta, tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a la educación de calidad. Para los cursos de primero y segundo de educación secundaria, los centros educativos van a poder agrupar las distintas asignaturas en ámbito de conocimiento en función de la habilitación del profesorado disponible como medida para limitar el número de profesores que entran en contacto con los distintos grupos de alumnos. La consejería dice tener como objetivo este año, además, la consolidación de la formación profesional y la internacionalización e innovación del sistema educativo. Aunque el delegado Antonio Sutil nos marcaba también como objetivo la enseñanza permanente, en lo que hemos leído que es nota oficial de la Junta de Andalucía, pues no aparece de alguna manera reseña a los protocolos. Se puede dar por entendido que es extensible lo que aquí se ha indicado, pero mientras sí se ha indicado por ciclos las peculiaridades de este año nuevamente, la educación permanente sigue siendo la gran olvidada. Marcados también por los protocolos frente al COVID-19 son los talleres socioculturales del Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar que ofrecen, ha dicho Alma Cámara, la concejala del área, para este nuevo curso 2020-2021, variedad, calidad e innovación para todas las edades. Unos talleres que ya anunciaban van a ser presenciales, talleres que se van a desarrollar en nuestra localidad, también en algunas pedanías y que dan comienzo el día 1 para los que se han establecido protocolos de seguridad y para los que ya está abierto el plazo de matrícula. Presentamos desde el Ayuntamiento de Andújar, en concreto desde la Concejalía de Cultura, la oferta municipal de los talleres socioculturales que ponemos a disposición, como cada año, a disposición de la ciudadanía. Una programación que año tras año sigue ofreciendo variedad, calidad e innovación, tanto para mayores como para pequeños, enriqueciendo, como no puede ser de otra manera, nuestras tradiciones y también nuestra cultura. El plazo comenzó en el día de ayer y continuará hasta el próximo 25 de septiembre. Estos talleres se llevarán a cabo tanto en nuestro municipio como algunos de ellos en la ciudadanía. Las clases comenzarán el día 1 de octubre. Un curso que está marcado, como todos sabemos, por la situación sanitaria y esto hace que se extremen las medidas de prevención y seguridad frente al COVID-19. Será obligatorio el uso de mascarillas, tanto por parte de los monitores y monitoras como por parte del alumnado. Se respetará la distancia de seguridad a través de marcas en el suelo indicadora de la distancia mínima de seguridad exigida, así como en las mesas donde debe de sentarse el alumnado. Se habilitarán itinerarios únicos de entrada y de salida, realizándose estas entradas y estas salidas de forma escalonada. En la zona de acceso a dicha aula se han ubicado dispensadores de gel hidroalcohólico, así como guantes desechables y se habilitarán también unas alfombras de desinfección para el calzado. También se reforzará el servicio de limpieza, tanto en las aulas como en los sanitarios. Por tanto, desde aquí me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad para aquel alumnado, que en años anteriores son usuarios de estos talleres socioculturales, como aquellas personas que estén pensando en matricularse por primera vez. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Andújar tomaremos todas las medidas posibles para que nuestras instalaciones sean espacios seguros. También es decir que las clases comenzarán de forma presencial, pero que podrán ser modificadas o canceladas en función de la situación sanitaria. En ese caso, las clases pasarían a impartirse, como en el curso pasado, a distancia. Ya tenemos la experiencia que en el curso pasado, debido al confinamiento, las clases se decidieron darlas de forma online y la verdad que fue todo un éxito. Por tanto, animar a la ciudadanía a que un año más participe de la amplia oferta municipal de talleres. Estos contarán con bonificaciones y, para más información, pueden ponerse en contacto con el área de cultura llamando al teléfono 953 52 50 57. La inscripción también se hará de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento de Andújar. Con el objetivo de que el coronavirus no anule en su totalidad las actividades culturales que forman parte de los ayuntamientos, todos están reinventando en la adopción de medidas, sobre todo para evitar el contagio. Así, junto a lo que ya le hemos contado en este tiempo de noticias, se añade otra iniciativa cultural que impulsa el Ayuntamiento de Andújar, que cuenta, lógicamente, con protocolos este año y que eso hace que exista una diferencia con respecto a la edición del año pasado en aforo y en ciertas medidas que anunciaba José Antonio Oria, el responsable de Patrimonio, porque les estamos hablando de la quinta edición del ciclo de música antigua en los museos que da comienzo el próximo sábado. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a la presentación del quinto ciclo de música antigua en los museos. En primer lugar, quiero agradecer a CIC, un año más que nos acompaña en este ciclo y el promotor también junto al Ayuntamiento de estos tres conciertos que vamos a celebrar los días 19 de septiembre, 26 de septiembre y 3 de octubre. Este año, como todo, es especial. Entonces, este año solamente se va a celebrar en el Museo Nelton Contrasmo, en el Museo Arqueológico, en el Palacio de Don Gómez, en el patio interior y con asiento reservado. Van a ser 40 las plazas disponibles y para la inscripción de ellas será un máximo de dos por persona. Habrá que solicitarlo aquí en el Museo en los días de lunes a sábado en horario de mañana y de jueves a sábado en horario también de tarde. Como digo, será un máximo de dos asientos por solicitante y deberá de ir acompañado de un DNI, un teléfono y un correo electrónico con aquellos miembros que vayan a asistir. En el cartel podemos ver también un código QR para que la gente, no solo a través de los medios de comunicación, sino también cuando se encuentre el cartel, pues puedan descargar todo el contenido y en qué consiste cada uno de los conciertos para que pueda tener una visión más clara de qué se va a dar en cada uno de ellos. Como digo, hay un límite de 40 personas y va a ser por estricto orden de llegada el poder solicitar cada uno de ellos. Si la demanda superara las 40 y hubiera un número considerable, haríamos un segundo pase por día. Eso quiero dejarlo claro, que no haya gente que se pueda quedar como diciendo hoy parece que voy tarde, si la gente le está interesada, por favor venga, porque es posible que se haga un segundo pase en ese mismo día. Y obviamente, como siempre, durante la asistencia, si quiero pedir a la gente, pues eso, el respeto de mascarilla, raja hidroalcohólico y se le asignará un asiento el cual tendrán que respetar. Y ahora el espectáculo, pues bueno, habrá de tres estilos, cada día uno, uno de la Edad Media, uno del Renacimiento y otro del Barroco. Y para que nos profundice un poquito más en cada uno de ellos, así, por favor, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Nada, no sabéis la felicidad que tengo de estar esta mañana aquí, sabiendo que otros ciclos, otros festivales, la cancelación que se está produciendo por la causa, ¿no? Y estar aquí es, la verdad, es un plus. Y nada, aplaudo también y felicito al concejal la voluntad política de darnos estas alas y para soñar con este ciclo, ¿no? Para la aventura que hemos empezado hace cinco años, ¿no? Y agradecido con el nombre de los músicos y de los artistas que también estamos viviendo en una época de incertidumbre porque somos trabajadores no constantes. Entonces, Laura se agradece muchísimo el apoyo de esta iniciativa, de esta aventura. Es para el objetivo de que elito gitanos y elito gitanas disfrutan de su patrimonio y de sus espacios históricos esta ocasión a través de la música. Y la música antigua, que es coherente con estos espacios. Y esta ocasión sería Don Gómez, el espacio mi favorito, porque aquí hay espíritus que nos dan esa fuerza y esa energía para hacer este ciclo tan maravilloso en nuestra ciudad. Bueno, pues esta aventura empieza el sábado el 19 de septiembre. Vamos a empezar con el grupo Serkichi, con mi colaboración especial. Esta ocasión es el grupo que clausuró el año pasado, Magallanes y Alcano. Y en esta ocasión vamos a llevar un programa que se llama La Perla de los Secretos, recién inaugurada en un congreso en Granada. Habla de músicas secretas del torneo mediterráneo. Visitamos el río Nilo, templos griegos, la escuela española de Venecia o como la ciudad de Granada en Alhambra. Es un espectáculo que mezcla la música y la poesía. El sábado 26 de septiembre nos visita J. Martínez Ensemble. Es un músico y luthier que hizo un proyecto tan maravilloso fabricando instrumentos a través de otros luthieres, instrumentos que han sido recogidos en el corte Alfonso X. Son instrumentos que abarcan del siglo IX al siglo XV, sacando por miniaturas del códice y de los manos escritos. Es un espectáculo muy atractivo porque así vemos cómo se ejecutan esos instrumentos medievales con la historia de la época media. Y luego cerramos el 3 de octubre, cerramos el ciclo con Aqueltrobar, que es un grupo de gran trayectoria, que es un grupo ex-cinco siglos de Córdoba. En esta ocasión nos van a traer y van a ejecutar programas de músicas y danzas del renacimiento europeo y con eso creo que complementamos este ciclo con estos tres grandes espectáculos. Y nada, podemos disfrutarlo, podemos acostumbrarnos a esta situación, la vida normal, pues con responsabilidad y con seriedad vamos a respetar las normas que nos obliga en el Estado para tener esos espectáculos y espero que todo el pueblo pueda disfrutar de este ciclo. Más cosas. Se llama Eduardo TS, un joven de Andújar que nos ha hecho llegar foto y texto oficial de su aportación a los hechos ocurridos en la madrugada del 12 de septiembre cuando un vehículo se salía de la calzada y atropellaba a una joven invadiendo el acerado y colisionando con la terraza de un bar de la calle Isidoro Miñón. Eduardo fue el joven que impidió en primera instancia que el vehículo que protagonizó la huida desapareciera sin más. Desde Radio Andújar tenemos que agradecer los comentarios de apoyo acerca de la presencia de Eduardo esa noche en el lugar de los hechos pero han de saber y han de tener en cuenta las personas que nos han recriminado no indicar desde el primer momento en esa noticia esta participación que este medio de comunicación tiene por costumbre no publicar nada de lo que se dice o se comenta en redes y menos en situaciones tan delicadas como esta hasta que no haya una confirmación oficial de los hechos y ahora sí ha sido el propio interesado Eduardo el que nos ha hecho llegar la declaración que hizo ante la policía que acredita lo que a continuación explicamos cosa que agradecemos y que ahora nos permite sí completar la información que les dábamos. Según declara ante la policía local se encontraba junto a la parada de taxi de la calle Isidoro Miñón cuando observó pasar a gran velocidad un vehículo que estuvo a punto de atropellar a su mujer y que a continuación vio a mucha gente procedente de calle 12 de agosto gritando muy alterada parad al coche paradlo como sea que la ha matado Eduardo relata que no se lo pensó dos veces y se montó solo en su coche y siguió el vehículo que se alejaba a gran velocidad por calle Calancha después Carrera de la Virgen hasta que en la rotonda existente en la confluencia con Ronda Mestanza logró golpearlo levemente para que perdiera el control del coche y haciendo que el conductor implicado se quedase dentro del vehículo hasta que llegase la policía y tomara cartas en el asunto Personadas las autoridades y hechas las oportunas diligencias todo queda como les relatábamos en la noticia que ya les decíamos ayer y que hemos publicado en nuestro Facebook si acaso añadir como les decíamos también en nuestros informativos y como dato importantísimo que la chica de 28 años atropellada fue ingresada grave en el hospital Alto Guadalquivir con fractura abierta en pierna derecha se la intervino, está estable y evoluciona favorablemente a nuestro héroe Eduardo que reaccionó rápido y puso en juego su vida y también la vida de su coche pues le ha quedado el susto, le ha quedado los nervios le ha quedado evidentemente su participación en una persecución al más puro estilo Fast and Furious le ha quedado un coche por arreglar pero desde luego le ha quedado la satisfacción de haber obrado como un ciudadano ejemplar para el que la ciudadanía a través de redes está esperando lo pueden leer en nuestro Facebook un reconocimiento municipal en el ámbito de la colaboración ciudadana lo que está claro es que además de la valla además de la baranda protectora que hay en ese acerado al que nos hemos referido y pese a la gravedad de las heridas la joven atropellada tuvo a su ángel con ella trabajando duro esa noche y los demás chicos que estaban con ella también la noche pudo haber sido más trágica y felicitaciones desde nuestro informativo a la guapa andujareña Sandra Nevado Nieto que se alzaba este pasado fin de semana con el título Miss Granja en 2020 la más guapa además de haber obtenido el título de Miss Fotogenia y Miss Pelo Bonito en la agenda del día el concejal José Antonio Oria nos va a presentar las actividades organizadas desde el área de turismo y marcadas en la programación que se ha elaborado para este mes de septiembre por otro lado el alcalde Paco Huertas y la concejala de Juventud Teresa Fernández Pacheco van a rubricar el convenio con la Asociación de Espirituosos España y otra cosa de la que nos queremos ocupar hoy es del mundo del deporte el fútbol ya tiene noticias nuestro entorno más cercano tiene noticias nos llegan de Liliturgi que algo te avanzábamos ayer y Jesús Lozano que nos va a dar todas las novedades Jesús buenos días buenos días Paquín que estábamos ya deseoso de novedades que esto se hacía de rogar que esperábamos ya que se estaban pronunciando otras categorías que llegara pronto que va a pasar aquí como nos enfrentamos a esta situación de pandemia como se va a desarrollar esto como empieza la competición y tenemos novedades que vienes a contarnos si bueno varias novedades tenemos en el frente Paqui este curso deportivo si me permite antes de entrar en los detalles en el comunicado que Liliturgi realizó por redes y ayer el presidente de Liliturgi Juan Antonio Segado Díaz hizo un vídeo explicando un poco a los seguidores y a los aficionados de Liliturgi cómo iba a ser la campaña deportiva de este año pues aunque ya se hicieron eco en las redes Liliturgi y todos los clubes de Andúja pues bueno nos gustaría un poco recordar también la figura de Rafa García Reina quien fuera jugador de Liliturgi del Beti Liturgitano entrenador y bueno yo creo que es de recibo recordar a las personas que también han hecho por el deporte en nuestra localidad en Andújar y creo que era de recibo comenzar esta llamada que llevamos también mucho tiempo como tú bien has dicho sin poder hablar pues recordando la figura de un hombre deportista un hombre que dio su vida por el deporte y por llevar a Andújar por toda la provincia y fuera de ella Y gran amigo de esta casa que vamos a echar siempre de menos A ver Jesús, cuéntanos Pues comenzando ya un poco a hablar de Liliturgi en esta temporada 2020-2021 pues decirle a los oyentes de Radio Andújar que la base deportiva los cimientos de este club de fútbol pues bueno ya está forjado o casi terminado de forjar con 19 jugadores renovados de la campaña pasada y de momento un fichaje que viene de manos del Betis y Liturgitano como es Pema procedente como ya he dicho del Betis y Liturgitano y bueno ya debutó con el Liturgi anotando algunos goles demostrando su valía y que bueno este año pues vestirá la elástica azulgrana durante todo el curso deportivo Viendo un poco el comunicado que lanzaba el Liturgi pues bueno para novedad este año la primera andaluza se va a dividir en dos grupos que se caracterizará sobre todo por la cercanía de cada uno de los equipos y donde la federación ya ha puesto una fecha aproximada de comienzo que será a mediados de octubre más concretamente a partir del 18 de ese mes del mes de octubre En el tema de entrenamiento igual que se está viviendo en muchos clubes deportivos de aquí de la ciudad baloncesto, fútbol, sala pues bueno se ha diseñado un protocolo por parte del ayuntamiento y también por parte de los clubes para que bueno defender sobre todo la seguridad de todos los integrantes del club cuerpo técnico y jugadores puesto que bueno como también relata el comunicado del Liturgi y en uno de los el diseño del organismo del protocolo en este caso de aquí del ayuntamiento de Mujer pues bueno solamente se podrá tener acceso a los entrenamientos el cuerpo técnico y los jugadores del club La federación el día 11 de septiembre también fue una de las cosas que estuvimos hablando Paqui en una de las últimas llamadas era el tema de los test y bueno el día 11 de septiembre la federación publica en sus redes que haría los test COVID gratuitos a los deportistas andaluces y que más o menos se realizaría unas 160.000 pruebas para los federados entre jugadores de fútbol y fútbol sala como novedad también del día 12 de este mes de septiembre la federación hace público y da luz verde a que pueda haber aficionado para poder ver el fútbol bien sabemos que el fútbol modesto vive de los aficionados vive de las empresas que aportan su dinero para poder echar adelante el curso deportivo y bueno el 12 de septiembre la federación andaluza comunica y da la luz verde a los clubes para que se pueda entrar al campo a disfrutar de los partidos la verdad que deben de comunicar todos los clubes el aforo que debe de tener porque no estaremos acostumbrados a ver una grada llena en el José Luis Mequita pero bueno si esperamos poder ver la afición que tan necesaria también ha hecho para con este club y ayer sin irnos más lejos ya publicado también en las redes sociales de Radio Andújar en el fútbol de Radio Andújar donde todos los oyentes de esta cadena de esta emisora pues pueden verlo el presidente Juan Antonio Segado Díaz pues bueno se dirigió a todos los aficionados y a todo aquel que sigue el día a día de nuestro equipo del club y del club de fútbol 2016 para explicar un poco cómo iba a ser la temporada va a ser una temporada un poco atípica ya te digo pues aquí no vamos a poder ver José Luis Mequita llena de granada pero si tenemos bien seguro que todo el mundo va a seguir la trayectoria del equipo en esta temporada que viendo cómo acabó la otra tan atípica pues esperemos que sea algo más relevante y algo más feliz que la que terminamos de una forma un poco así extraña o rara Claro en todo esto la buena nueva la daba la federación el pasado día 12 permitiendo la presencia de público en el campo ahora hay que ver los aforos porque habrá que guardar la distancia de seguridad los campos hay que marcarlos los asientos o las bancadas para que cada uno ocupe el espacio que le corresponde y no otro porque se trata de evitar el contagio pero a todo esto hay algo muy importante que hace que las arcas de los clubes pues se vean incrementados o no y tiene que ver con el carné de socio en este sentido hay novedades cambios al respecto en el y liturgia en base a lo que va a ocurrir con los aforos Como ayer Paqui dijo y comunicó el presidente en redes pues bueno el abono estará dentro de poco en las calles como siempre y habitualmente ha estado y el tema del aforo pues bueno es algo que deberán de diseñar el club junto con el ayuntamiento que es el de instalaciones deportivas como tú bien has dicho pues bueno se dan los sitios marcados ya hemos estado acostumbrados ya hemos visto imágenes de la por ejemplo corrida de toros que se celebró el pasado día 5 que estaban los sitios marcados donde la gente se podrá sentar donde la gente no se podrá sentar y bueno pues yo creo que eso es algo que el club va a marcar en los próximos días pues bueno yo creo que también los entrenamientos empezarán dentro de poco la pena Paqui pues es lo que te he dicho anteriormente no es no poder ver las gradas llenas del José Luis Mezquita y ver esos huecos vacíos que también hacen bien por nuestra salud para no seguir con el contagio y para no seguir avanzando en este maldito bicho que tanto daño ha hecho a tanta gente en este en este en este año en este país pues tomamos muy buena nota Jesús gracias por la información que nos has ampliado también en este tiempo de noticias y a ustedes señoras y señores como siempre agradecerles que nos hayan acompañado que disfruten de la jornada hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información ¡Suscríbete al canal! Gracias.